Buenos días, buenas tardes, buenas noches ¿Qué vamos a hacer ahora? ¿Tiene más condiciones lógicas? Mirad, por ahí ya sé alguno más Que va a ser el tiempo Se va a llamar ElTiempo.cpp Venga Yo voy a copiar esto Veréis que un programador copia y pega mucho ¿Vale? ¿Se copia? Pues sí Y ahora, el ejercicio este es súper divertido Me voy a borrar esto Porque tampoco quiero que... Vamos a ver Voy a tener dos variables booleanas Que pueden ser sí o no ¿Vale? Booleanas que pueden ser, no que puedan ser existiciones Sino que tienen valor sí o no, verdadero o falso Ahora, me va a preguntar Si hace sol Pon Uno para sí Cero para no ¿Vale? Punto y coma Quiere decir Si hace sol Es una variable que se llama sol O si es uno Hace sol Si es cero Pues no Y ahora voy a apreciar esto Ya que lo tengo Lo voy a pegar Y ahora Está lloviendo No sé si estoy lloviendo algo Sino si está cayendo agua Uno para sí Cero para no Perdón por el chiste No tengo a mí Lluvia Vale, ahora viene esto Ahora viene lo guay Vamos a ver Si Y así os explico las condiciones Si sol Y no lluvia La encerra de exclamación delante es lo contrario ¿Vale? Entonces, ¿qué? Entonces, sol y no lluvia ¿Qué decimos? Que el tiempo está bien, ¿no? Vamos, dime yo El tiempo está bien Si llueve también Pero Puede salir sin paraguas Perfecto En el Punto y coma Ahora Si no Si No hay sol Y Hay lluvia Entonces, ¿qué? Si ahora como me parece El cierre de llave Al meter la introducción de llave ¿Vale? Coge Una sombrillita ¿Vale? Ahora Si Hay sol Lluvia Que puede Sol Solo lluvia Esto lo entiendo yo Seis solo lluvia Y claro Seis solo lluvia O sea, esto es verdad Si hay sol Y lluvia Si hay solo sol O si hay solo lluvia Si hay solo sol Yo lo considero arriba Para agua Y si no se cumplen Ninguna de esas condiciones El tiempo está confuso Vamos a pensarlo bien Vamos a pensarlo bien Porque a mi me gusta regular Esto Vamos a ver Si hay sol Y no hay lluvia Claro Sin paraguas Si no hay sol Y no hay lluvia Es que está lloviendo Ahora Si hay sol O lluvia Esto está mal Porque esto podría ser Uno cero Cero uno Sol y lluvia Uno uno Si hay sol y lluvia A la vez Yo qué sé Yo me llamaría el paraguas también Siempre que hubiera lluvia Pero bueno Y si no hay ni sol Ni lluvia Es que estará nublado El tiempo está confuso Pero no está lloviendo Si yo también Cogería el paraguas Pero bueno La lógica que han metido Esta gente es esta Pues me la creo Y ya está ¿Vale? Yo pondré otro ejemplo Mejor Lo voy a ejecutar De esta manera ¿Vale? Run Que hay que ponerlo todo en main Vale Esto es para crear otro archivo Por nada Control C Y borro el otro main Esto es compilado No voy a llamar y equivocar Pero si En C++ Hay que tener otro dos main Y ahora ejecuto esto Venga Le está costando ¿Eh? Con pie Uy Que poco me gusta esto Pone super fast Hombre Super fast Super fast No es Fast A lo mejor Super fast No es Voy a llevar un rato esperando Pero te lo voy a parar Y ver con otra vez Dice Vale Múltiple de definición De main Vamos Que me cargue este Y eso Venga Ahora si Hace sol Uno para así Hace sol Y está lloviendo Tal vez que era un parado ¿Vale? Lo ejecuto otra vez Uno hace sol Y está lloviendo Con una sombrillita Voy a poner aquí un i Y ahora Si hace sol Y está lloviendo Tal vez que era un parado ¿Vale? Pero si no hace sol Y no está lloviendo El tiempo está confuso Funcionan las cuatro ¿Vale? Puede ser el ejemplo ¿Vale? ¿Vale? ¿Vale?